La concientización sobre la no violencia contra la mujer es un tema crucial en la sociedad actual. La violencia de género es una violación de los derechos humanos fundamentales y una manifestación de desigualdad y discriminación de género. Es un problema global que afecta a mujeres de todas las edades, razas, etnias, religiones. Las hermanas Mirabal, también conocidas como las mariposas, fueron tres mujeres de la República Dominicana que jugaron un papel crucial en la lucha contra la dictadura de Rafael Trujillo en la década de 1960. Las hermanas Patria, Minerva, y María Teresa eran activistas políticas y luchaban por la democracia y los derechos humanos en su país. Fueron asesinadas por orden de Trujillo el 25 de noviembre de 1960, lo que desencadenó una ola de indignación y protestas que finalmente condujeron al derrocamiento del dictador en 1961. Se convirtieron en símbolos de resistencia y valentía en la República Dominicana y en todo el mundo. En honor a su legado, el 25 de noviembre fue designado como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Cada 25 representa la oportunidad para sumarse al llamado de la no violencia contra las mujeres y contribuir así a construir un mundo libre de discriminación, desigualdad y actos de violencia hacia mujeres y niñas. La no violencia contra las mujeres y niñas es un tema de suma importancia en la sociedad actual, ya que la violencia de género es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas y normalizadas en todo el mundo. Según datos de la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida, lo que refleja la magnitud del problema y la urgencia de tomar medidas para erradicar. La conciencia sobre la no violencia contra las mujeres y niñas es fundamental para promover la igualdad de género y prevenir la violencia de género en todas sus formas. La educación en valores de respeto, igualdad y tolerancia desde edades tempranas es clave para cambiar las actitudes y creencias que perpetúan la violencia de género en la sociedad. La concientización sobre la no violencia contra las mujeres y niñas implica fomentar el respeto mutuo, la empatía y la solidaridad, así como promover la denuncia de cualquier forma de violencia de género para garantizar la protección de las víctimas y la actuación de las autoridades competentes. Asimismo, es importante sensibilizar a la sociedad en general sobre los impactos devastadores que la violencia de género tiene en la vida de las mujeres y niñas, así como en la sociedad en su conjunto. La no violencia contra las mujeres y niñas es un derecho fundamental que debe ser respetado y protegido en todo momento. La lucha contra la violencia de género requiere la colaboración y el compromiso de todos los sectores de la sociedad, desde el ámbito familiar y educativo hasta el político y judicial. En conclusión, la concientización sobre la no violencia contra las mujeres y niñas es es esencial para construir una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia de género. La educación, la sensibilización y la acción colectiva son fundamentales para lograr un cambio cultural que promueva el respeto, la igualdad y la dignidad de todas las personas, independientemente de su género. Es responsabilidad de cada individuo contribuir a la construcción de un mundo más igualitario y respetuoso, donde todas las mujeres y niñas puedan vivir libres de violencia y discriminación. Pintemos un mundo sin violencia para mujeres y niñas. Que te griten es violencia. Que te acosen es violencia. Que te menosprecen es violencia. Que te obligan a casarte es violencia. Que te denigren es violencia. No está sola. 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 Lo más duro de vivir violencia de género es sobrevivir a ella. Lo más duro de vivir violencia de género es sobrevivir a ella. Lo más duro de vivir violencia de género es sobrevivir a ella. Lo más duro de vivir violencia de género es sobrevivir a ella.